El cine mudo es aquel que no tiene sonido, siendo únicamente en imágenes. La idea de combinar las imágenes con sonido grabado es tan vieja como en la cinematografía. Pero hasta finales de los años 20, la mayoría de las películas eran mudas. Este periodo anterior a la inducción del sonido se conoce como la era muda. El arte de la cinematografía alcanza su plena madurez antes de la participación de las películas con sonido. Ya que el cine mudo no podía utilizarse por medio de audio sincronizado con las imágenes para presentar las escenas, se añadían títulos para alcanzar las situaciones a la audiencia, pero también para mostrar conversaciones importantes. Las proyecciones de películas mudas normalmente no sucedían en completo silencio. Solían estar acompañadas por música en directo, habitualmente improvisada por pianistas u organistas. Ya en los comienzos de la industria cinematográfica, se reconocía la música como parte esencial de cualquier película, para ambientar la acción que transcurría en la pantalla. El cine mudo solicitaba un mayor significado en el lenguaje corporal y en la expresión facial, para que las personas que estuvieran viendo comprendieran mejor lo que el actor estaba representando en pantalla. La mayoría de las películas mudas fueron filmadas a velocidades más lentas que las películas con sonido. Así que a menos que se apliquen técnicas especiales para mostrarles a sus velocidades originales, pueden parecer artificialmente rápidas, lo que remarcaba su aspecto poco natural. Las películas internacionalizaron y dominaron el mercado mundial. Las películas utilizaron a las grandes estrellas para llamar la atención y conseguir más audiencia del público. El periodo se caracterizó también por el intento de regular los valores morales del cine a través de un código de censura interna, que fue creado por la propia industria de Hollywood en el año 1930. Las salas de proyección de los cines nunca fueron lugares silenciosos por el ruido del proyector o las expresiones del público, que formaban parte obligada del espectáculo. También se oía la voz del explicador de las películas que leía los títulos para que los espectadores analfabetos pudiesen seguir el argumento de la película. Así pues, desde el principio se incorpora la música en un intento de igualar todos estos ruidos. La música también se incorpora al antiguo cine con dos finalidades, llenar el vacío que produce la ausencia con las palabras y crear un ambiente fascinante al público. La razón que el cine ilustrado musicalmente sea más antiguo que el hablado es sencilla. Adaptar un acompañamiento musical en vivo es algo muchísimo más fácil que grabar y sincronizar las palabras habladas con la imagen. Lo más habitual era que las salas de cine mudo contasen con la exhibición de sus películas con unos efectos musicales. Las salas más moderadas contaban con un fonógrafo o un pianista. En otros casos tenían una orquesta sinfónica o un coro que se situaba detrás de las pantallas. En el año 1926 la productora Warner Brothers introdujo el primer sistema sonoro eficaz, conocido como Bytephone. Consiste en la grabación de las bandas sonoras musicales y los textos hablados en grandes discos que se sincronizaban con las acciones en pantalla. Un año después, en 1927, la Warner lanzó El Cantor del Jazz, de Alan Crossland. Su eslogan, sacado del contexto de la película, aún no ha sido nada, marcó el final de la era mudo. Algunos experimentos habían demostrado que las ondas sonoras se podían convertir en impulsos eléctricos. En el momento en que se logró grabar en el celuloide esta pista sonora, se hizo posible ajustar el sonido a la imagen y por tanto hacer sonoro el cine. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. Una nueva forma expresiva del cine sonoro. Cuando el cine sonoro demostró su rentabilidad, las películas mudas, a pesar de su arte, quedaron condenadas a pasar a la historia. El cine mudo había durado 35 años. El cine sonoro no era simplemente el mudo con sonido incorporado, sino una nueva forma de expresión que tenía que reconciliar lo real con lo irreal, mientras que el cine mudo había sido una unidad armoniosa completa por sí misma. Algunos directores de fotografía afirman que el cine sufrió un enorme retroceso al llegar al sonoro, pues limitó enormemente las posibilidades creativas del mismo, perdió con celeridad cierta fluidez, creatividad y ritmo, y también sufrió unos años de retraso el avance imparable en el que se veía inmerso el lenguaje cinematográfico. Pero yo creo que está muy necesitada. Con el cantor de jazz aparece el sonoro como ya he nombrado antes y ahora aparece con él el género musical. El entusiasmo por esta clase de películas durante los primeros años fue tal que provocó una gran abundancia de musicales generalmente vulgares. Desde 1930 se produjo un apreciable desinterés por el público, sin embargo, este género experimentó un nuevo auge en 1932 con la calle 42. En este año se hubiera podido creer que la comedia musical era una forma temporal ya agotada, ya había pasado la atracción por la novedad y la mayoría de las películas no atraían el interés de los espectadores. Los años de la guerra, 1939 al 1945, supusieron un periodo de innovación para el género. Los mejores musicales seguían la tradición de la década de los 30 y fueron muy populares a principios de los 40 con parejas como Mickey, Rooney, Judy, entre otros. En algunas películas, la música y las canciones eran más abundantes que la danza. En los años 50 hubo una renovación del género en los temas, lugares y ambientes, se aumenta la importancia de la danza, destacan como bailarines y directores Stanley Donen y Gene Kelly. A finales de la década el género musical disminuye escandalosamente, acaba la época dorada del musical. En los 60 inician una etapa nueva. En los 70 el musical se nutre de obras estrenadas con éxito en Broadway. Bob Fuss es la gran figura y cabaret su gran obra, con Lisa Minnelli de protagonista. Los años 80 son ya la decadencia del género. Últimamente encontramos Moline Rouge, Chicago y uno de los más recientes como es el fantasma de la ópera. Las bandas sonoras Se conoce como banda sonora la sección alargadamente de una película cinematográfica en la que se registra el sonido. Pese a que el término banda sonora se ha popularizado para designar la música y canciones de una producción audiovisual, en realidad ha de emplearse para definir todo el sonido grabado que ésta incluye. Por esa razón, por banda de sonido se entiende el soporte que alberga el diálogo, los ruidos ambientales, los efectos de sonido y la música. Según la tecnología empleada en el registro, la banda sonora puede ser magnética con las mismas cualidades que una cinta convencional de cassette o magnetoscopio, solo que sincronizada con la imagen de la filmación, o bien óptica, es decir, una señal luminosa codificada mediante una célula fotoeléctrica que actúa sobre una banda que se ensancha y estrecha en el margen de la película, traduciendo con esa oscilación los impulsos sonores. No obstante, esta doble opción de la banda sonora es cada vez más una propuesta general y únicamente útil a efectos teóricos, pues las nuevas tecnologías permitían dejar atrás el clásico material ferromagnético e incluso su posterior reconversión en forma de registro óptico, abriendo paso a nuevos soportes digitales de mayor refinamiento a la hora de captar, mezclar y reproducir los sonidos. El 30 de abril de 1927, Fox estrenaba sus primeros cortometrajes sonoros en el Teatro Roxy de Nueva York, los Fox Movie Show Newsreels, que fueron las primeras producciones informativas con sonido incorporado. La misma tecnología empleó Fox para incorporar la música a la película Amanecer de Murnau, estrenada por las mismas fechas. El obtenido de ambas experiencias animó a las restantes compañías a firmar acuerdos con ATT para desarrollar el cine hablado. La Warner Brothers tomó la iniciativa en esta competencia. El 6 de octubre de 1927 lanzó con un amplio despliegue publicitario el cantor de jazz de Alan Crossland, film que incluía diálogos y canciones perfectamente sincronizados en su metraje mediante el sistema bitáforo. Pese a la extraordinaria novedad que supuso, el bitáforo tardaría poco en desaparecer y a partir de 1931 no volvió a utilizarse. Dado que los films rodados con sonido aún eran una curiosidad novedosa, los productores decidieron reestrenar los viejos éxitos del cine mudo con bandas sonoras añadidas. El trabajo desarrollado por los compositores musicales y los técnicos de efectos fue admirable y puso las bases de unas nuevas pautas industriales que permanecerían sin cambios a lo largo del siglo XX. A medida que fueron mejorando las posibilidades de registro y mezcla de sonidos, se fue consolidando otra técnica, el doblaje, utilizada para poner voz y sonidos a escenas rodadas previas. Aunque el doblaje ha sido un proceso habitual desde entonces en todo tipo de rodajes y también a la hora de traducir a otras lenguas, el diálogo original en los años 30 se empleó para poner voz a películas nuevas, incorporando los diálogos hablados a secuencias que antes mostraban las líneas del guión en carteles intercalados. Una vez fue quedando atrás la grabación en discos sincronizados e imponiéndose al sonido óptico, la última gran renovación por llegar, la grabación magnética, se perfiló como el nuevo campo de posibilidades de la banda sonora. Las modernas tecnologías de la banda sonora A partir de los años 40, el uso de la grabación magnética de la banda de sonido permitió la diversificación del sonido en distintas pistas. En 1940, una producción de Walt Disney, Fantasia, había ampliado el registro magnético para conseguir por vez primera una proyección con sonido estereosfónico. A lo largo de esa década, este proceso fue mejorándose y la estereosfonía acabó consolidándose como un recurso espectacular del cual carecía la televisión del momento. El técnico Dry Dolby estudió en profundidad las técnicas de grabación. Sus largas investigaciones tuvieron como consecuencia un nuevo sistema que mejoraba sensiblemente el sonido estereofónico, permitiendo su reproducción con mayor pureza y calidad. La industria discográfica se interesó de inmediato por el sistema Dolby. En el cine, la naranja mecánica 1971 de Stanley Couric se sirvió del Dolby para grabar la música compuesta por Wendy Carlos para esta película. En pocos años, fue posible aplicar este avance a la grabación de todos los componentes de la banda de sonido cinematográfica. George Lucas, durante la preparación del rodaje de La Guerra de las Galaxias 1977, decidió recurrir al Dolby para registrar el sonido de esta superproducción en cuatro pisos. De hecho, para garantizar la calidad del sonido en la exhibición, Lucas fundó la división Skywalker Sound y lanzó una marca de calidad. THX System En el año 1989, la compañía Eastman Kodak patenta un sistema de sonido digital aplicable al cine y la televisión. Un año después, Walt Disney Productions lanza al mercado la primera película con sonido digital, Dick Truss, de Warren Beatty. A medida que se avanza en el campo de las tarjetas de sonido informáticas, no solo será posible mejorar las grabaciones y su posterior mezcla y reproducción, sino también las posibilidades de los efectos de sonido. En cuanto al medio televisivo, la revolución digital permitirá desde los años 90 el uso de consolas informáticas con multitud de sonidos pregrabados. El número de pistas de sonido se multiplica y la banda sonora de un producto audiovisual, sea cual sea su destino final, ensancha sus límites sensiblemente. El número de pistas de sonido digital El número de pistas de sonido digital